Hoy vamos a hablar con Antolín García Rozas, delegado de la Diócesis de Santander de la Pastoral de la Carretera. Vamos a hablar con él de la pasada jornada de la responsabilidad del tráfico con motivo del inicio del verano. Hola, ¿qué tal Antolín? Bueno, venimos a hablar contigo para hablar de la jornada de responsabilidad del tráfico y qué mejor que dar una vuelta en coche contigo. Buenas tardes, Arturo. Encantado y vamos. Antolín, ¿qué celebramos el pasado 4 de julio? Pues el 4 de julio celebramos el Día de la Responsabilidad en el Tráfico, con motivo de que se inicia el verano y de que la iglesia quiere que la gente se conciencie de que hay que utilizar los vehículos con la mayor responsabilidad posible. Ya que en verano es cuando más desplazamientos hay dentro de las carreteras. ¿Por qué San Cristóbal es el patrono de los conductores y de los transportistas? San Cristóbal es el patrono de los conductores porque, como dice la leyenda de San Cristóbal, era un arameo que se dedicaba, se dedicó durante tiempo a las milicias. Pero después de haber estado mucho tiempo, pues él consideró que lo mejor que podía hacer era ayudar a la gente, ¿no? Y como era un arameo bastante fuerte y aguerrido, pues quiso ayudar a la gente pasando un río que tenía que pasar la gente de un lado al otro. Y entonces en una de esas apariciones, pues se le apareció el niño Jesús, en el cual al final, pues él, que era tan fornido y tan fuerte, pues no fue capaz de atravesar ese río. Porque aunque era muy pequeño niño, llevaba la humanidad entera. Entonces, pues San Cristóbal al final es, pues eso, el ayudar a la gente. ¿Y qué es lo que hacen los transportistas? Pues ayudar a la gente llevando los alimentos de un lado para el otro y todas las materias primas que necesitamos. Y qué mejor patrono que este hombre aguerrido y fuerte, ¿no? Como son también muchos conductores que son fuertes y son valientes, porque pasan infinidad de tiempo ellos solos en su cabina. Y eso nada más lo pueden aguantar personas fuertes y personas que realmente tengan una declaración exclusiva para cuidar a la gente que les necesitamos. Para la jornada del tráfico, este año, se ha elegido el lema de Cuida de él. Como salido del Evangelio de San Lucas, del capítulo 10, en el cual nos narra la faceta del buen samaritano. Y sobre todo, pues en este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo y estamos viviendo, pues qué mejor lema que este de Cuida de él, porque es lo que han hecho infinidad de transportistas y de gente que nos ha cuidado, llevando los alimentos y las cosas de primera necesidad hasta las tiendas, incluso hasta las tiendas de los barrios, para que cada uno de nosotros podríamos tener alimentos necesarios para subsistir. Entonces, esto es más o menos lo que realmente se hace en la vida del transporte. Que hay mucha solidaridad entre los camineros, entre las personas del mundo de la carretera, porque al fin y al cabo, ellos son los únicos que a veces están en ella. Y sobre todo, en este tiempo que hemos vivido de pandemia, se han encontrado muy solos, muy abandonados, y realmente la solidaridad tiene que salir de ellos, pero también tenemos que agradecérselo. ¿Qué dicen los obispos de la pastoral de la carretera en su carta? Porque yo creo que hablan un poco de lo que es el prójimo, ¿no? ¿Quién es el prójimo en la carretera? El prójimo es el que nosotros tenemos que cuidarles, y eso es lo que los obispos querían hacer este año, agradecerles cómo nos han cuidado y cómo han hecho realidad que se haya podido conseguir todo lo que hemos conseguido en este tiempo, o porque incluso hasta las mismas vacunas, ¿cómo vienen? Vienen a través del transporte, cómo se reparten a través también del transporte, más pequeño, más ligero. En definitiva, estamos hechos para que el transporte es el medio de locomoción más importante para nosotros y para la sociedad. A lo largo de los años se fabrican coches más seguros, pero estamos viendo que están aumentando las diferentes causas de accidentes de tráfico. Pues sí, cada día los coches son más modernos, más seguros, pero al final, quien nos conduce somos personas humanas y necesitamos, pues a veces, eso, que nos tenemos que concienciar de que llevamos una máquina que a veces se puede descontrolar y cuando ya se descontrola, la situación sucede por lo que nos va sucediendo. Vemos que suceden accidentes y vemos que suceden muertes. Y estamos viendo que ahora, al inicio, después de esta desescalada de la pandemia y todo esto, pues estamos viendo que está habiendo muchos accidentes más. La tecnología hoy nos despista mucho, los móviles, el GPS, una llamada que entra. Al final, lo más importante es olvidarnos del móvil y de cosas que nos distraigan de la carretera. Incluso si tenemos que apagarle, pues apagarle. ¿Qué mensajes dejas para los conductores, para las familias que van a iniciar ahora sus vacaciones, sobre todo en nuestra región, que es un lugar, es un objetivo, pues muy codiciado para el turismo? Pediría, pues que respetásemos los límites de conducción, que respetásemos todas las señales que nos indican en la vía, porque de esa manera seremos capaces de ver esta provincia tan bonita y tan bella que tenemos y lo haremos con alegría, porque si llegamos a todos los destinos que queremos visitar dentro de nuestra provincia, pues lo habremos pasado unas vacaciones bonitas, pero a la vez también con seguridad, que es lo más importante que tenemos que hacer. Bueno, Antolín, pues muchas gracias por tus consejos y esperamos tenerlos en cuenta para estas vacaciones. Pues nada, muchas gracias Arturo por haberme permitido dirigir estas palabras a la gente y que realmente pasemos unas felices vacaciones. Muchas gracias. Gracias.